Mani Promotion, Leti, La Cocinita, Lilo Promotion y Promociones Mazón presentan Este sábado 13 de Julio en el Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austria Llegan en exclusiva el grupazo Los Cabros Felicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Solo para ti, Los Cabros Como de costumbre, navego en la lumbre, parando billetes, conquistando a su público, Los Cabros Bienvenido con el equipo que traigo, navego un clicón en patrullas con carros Compartiendo escenario con las grandes voces de Yari y Bibi Benitez Código 4 Tú ya no vuelves más Me voy a quedar herida Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Además, Israel y sus teclados Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile Y además, prendiendo el ambiente, DJ Explosión de Tierra Caliente Preventa, solo 35 dólares Para más información, llama al 773-297-2584 Y al 773-366-2051 Para reservaciones al 773-680-8487 Allá nos vemos Sábado 13 de julio Con el grupazo Los Cabros En el ranchito Resto Plan ¡No falcen!